¡Odio, fitters! Estamos un día más en el trincón de la hipertrofia, pero hoy va a ser algo diferente. Quiero que entréis primero en mi perfil para ver qué es lo que he comentado, porque aquí lo que voy a hacer ahora es comentar los resultados de este estudio. Sorprendentemente, no había diferencias significativas entre grupos en cuanto a las mejoras de fuerza en un RM en Presbancas de Tadilla, tampoco en el grosor muscular de las mediciones que se hicieron, y se midió también el tamaño del efecto, y este tamaño del efecto favoreció por muy poquito al grupo que ajustó las cargas mediante el RPE. Pero no se aprueba la hipótesis que tenían los autores que decían que el grupo que realizara de alguna manera una autorregulación ajustando las cargas con el RPE iba a tener mayores ganancias de fuerza tanto en Presbancas como en Centadilla. Pero no podemos quedarnos con esto último, porque en este estudio se ve algo muy importante que yo creo que a largo plazo va a hacer que las ganancias sean mayores en el grupo que autorregula. Los autores querían que, según fueran pasando las semanas, la intensidad del entrenamiento fuera mayor, pero luego comprobaron que sólo se dio esto en el grupo que autorreguló, que utilizó el método del RPE. Entonces, aunque las ganancias fueran similares, sí que es verdad que el grupo que autorreguló, el grupo del RPE, estaba haciendo lo que se quería hacer, y si entonces nosotros somos capaces de hacer lo que hemos programado de forma real, pues a largo plazo las ganancias serán mayores. Equipo, hasta aquí la historia de hoy, espero que os hayan gustado, y mañana estamos otra vez en el rincón de la hipertrofia. Gracias por ver el video.